Empiezan un poco tu infancia, tu adolescencia, el clima del lugar, ¿verdad? Sí, lo que habita a mí precisamente se llama el disco porque tiene que ver con eso, con lo que a uno lo atraviesa Bueno, yo vengo con un bagaje de experiencia, digamos, de mi formación, tanto académica como empírica Claro De tanto, como bien decías vos, de tanto cambio de la vida misma, de tanta búsqueda Sí, de experiencias, muchísimas Totalmente Te abren la cabeza, te llevan a pensar, a cambiar de opinión, aquello es comparativo de esto y así Totalmente, por eso mismo, también vos que tuviste la posibilidad de escuchar el disco entero, tiene que ver con eso Si ves, es un disco bastante amplio en cuanto a sonido, temáticas, estilos mismos Ecléctico en eso, en los estilos y en los ritmos, obvio Totalmente, creo que va por eso, y bueno, siempre la propuesta, digamos, de que son canciones totalmente inéditas El disco tiene 13 temas inéditos, 12 son de mi autoría o en coautoría con otros colegas Ah, eso está bueno, che Si, apostamos, digamos, a lo tuyo, a tu creatividad Vos sabés que siempre se requiere aquello, está bueno cuando uno graba y si particularmente maneja muy bien sus tiempos, su voz, ese agregado le va dando un perfil Pero si por allí surge interiormente aquella posibilidad de sentarse y poder soltar algunas letras, escribir las canciones, está bueno Vos estudiaste música Yo estudié música y cuando recién me vine acá, llegué acá a Buenos Aires en el año 2011 Sí Me metí a estudiar en la carrera, hice un seminario de letrista en la Academia Nacional del Tango Un seminario que dura dos años y medio Bien Donde te enseñan distintos recursos literarios, todo lo que es versificación, tipos de estrofas, formatos, sonetas Y después todo lo que son figuras retóricas, digamos, que tienen que ver con esto, con cómo se escribe, digamos Lo que es una metáfora, una comparación, un oxismo, lo que es Es decir, a escribir, si no se te cae una idea, nadie te enseña Pero digo, una cosa es el arte Pero por lo menos saber distribuirla Claro, y tener unos parámetros o puntos de partida, digamos, en qué anclar, digamos, a la hora de escribir algo Muy bien, vos sabés que eso se basa, Diego, en la curiosidad, ante todo Porque con el paso del tiempo es lo que te va a permitir, a través de esto que aprendiste, esto que incorporaste Con tus ganas y con esa curiosidad de conocer un poco más Para abrir, por ejemplo, la mente y escribirle canciones a determinado artista Eso, más allá de uno que tiene ganas de plantear aquella posibilidad de subirse a un escenario De grabar un disco, que le hagan una nota en la radio, en la televisión, está la otra Sí, yo creo que la otra vez lo escuché a Pedro Aznar Sí, bueno, nada más en la radio Pero digo, alguien que yo admiro mucho y que siempre lo ando siguiendo, por decirlo de alguna manera Lo escuchaba decir que es muy difícil la etapa de creador Digamos, vos haces la canción, la componés y después ponerte vos mismo en el papel del intérprete de esa canción Son dos roles sumamente distintos y sumamente importantes los dos, digamos Porque la concreción de la canción es cuando vos escuchaste el disco y te gustó o no te gustó Lo pasá, no lo pasá Ahí se concreta, digamos, nuestro trabajo de alguna manera Entonces, es decir, uno invierte mucho y apuesta y se forma Y los que escribimos tenemos que leer porque llega un punto en el que tenés mucho para decir Y no tenés palabras Pero el valor, viste, lo pone el otro, el oyente, ¿no? Entonces, eso también está bueno Está marcado en un desafío constante que tiene que ver con la vida Totalmente Por cuanto a aquel que hace una apuesta en la profesión Porque escriba 40, 50 o mil canciones No quiere decir que tenga el éxito asegurado Pero va a tener que escribirlas a las mil canciones Sí, y definir también qué es el éxito para cada uno Ah, muy bien, muy bien, obvio Esa es otra cuestión Muchas veces hay un hilo muy fino entre que se confunde éxito y fama Para algunos, digo, y para muchos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es ser exitoso y otra cosa es ser famoso Por ahí hay un hilo muy fino, me parece, ¿no? Claro, ¿y cuánto me interesa para vivir de eso? Yo creo que a mí muchas veces me preguntan el hecho de haberme venido a Buenos Aires Que recién lo grabamos fuera de aire Y yo creo que para venirte a una ciudad como Buenos Aires Donde tenés tanta oferta y tanta demanda de lo que quieras, bueno o malo Tenés que tener muy claro a qué te venís, digamos Creo que tenés que venir con un camino a seguir de alguna manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video